Hoy, 27 de marzo de 2021, le voy a leer un libro. A Jafar le gusta nadar, jugar en la compu, andar en bicicleta y construir cosas. A Lola le gusta bailar, disfrazarse, andar en bicicleta y construir cosas. Una tarde en la que los dos estaban aburridos, Jafar y Lola decidieron construir una casa. Primero hicieron un cuarto bien grande para poder guardar todo lo que les gustaba. Pelotas, muchos instrumentos musicales, figuritas, pinturas, juguetes y cosas raras que encontraban tiradas. Se les ocurrió que la ropa estuviera en un cuarto aparte porque querían mucha ropa. No por coquitos, sino para disfrazarse. Un traje de astronauta, otro de buzo, también de cavernícola y cocinero. Tantos disfraces como profesiones hay en el mundo. Pero después se dieron cuenta de que no había nada más divertido que jugar con amigos. Así que resolvieron hacer lugar en la casa para ellos también. Y eran tantos que construyeron dos torres. Una para todos los amigos y amigas de Jafar. Y otra para las amigas y amigos de Lola. Y cada torre subía bien alto al cielo donde un puente las unía para que los amigos de uno a otra pudieran visitarse. A las mascotas les dieron un piso entero dividido en sectores de perros, gatos, peces y aves con un gran salón en el medio para que todos los animales pudieran juntarse y tener reuniones de consorcio. Al sótano lo llenaron con agua hasta convertirlo en un mar. Y los villallos viejos se amontonaron hasta formar una isla. Donde pronto vivió un náufrago. Porque los náufragos siempre están buscando nuevas islas desiertas para habitar. Y armaron un barco pirata para poder viajar entre las islas. Y en vez de heladera hicieron un cuarto tan frío como el polo norte lleno de nieve. Y con un iglú en el medio para guardar la comida. También se les ocurrió inventar cuartos escalera donde cada escalón era una habitación de un color. Y se pasaba de una a otra trepando por una suga. El último escalón tenía un enorme techo de cristal para ver las estrellas. Luego agregaron un cuarto cama gigante con un colchón del tamaño de una pileta de natación. Hueso como cuatro hombres de pie, uno arriba del otro. Y con siete trampolines para tirarse y jugar carreras de lado suelo. Y así siguieron con cuartos de campos enteros. Y cuarto de las flores, de las vacas, de los monos, de los ojos raros de los señores altos. Y la casa creció tanto que llegaron hasta el océano. Pero no querían detenerse así. Así que idearon un enorme salón de lectura submarino. Donde podían echarse a leer rodeados por ballenas, tiburones y peces de colores. Y cuando llegaron al otro lado del océano trazaron una pista de baile donde la música salía del mismo piso y era imposible no seguir el ritmo. Después un jardín con tantas macetas que para regarlas. Había que subirse a una montaña rusa. Y una habitación completamente blanca donde ir a descansar de tantas cosas. Y así podrían haber seguido siendo la casa, más y más grande. Pero se pusieron a pensar. ¿Dónde entra una casa como esta? ¿En qué ciudad? ¿En qué país? Entonces Jafar y Lola decidieron guardar la casa interminable en un lugar que apenas ocupa espacio y donde sin embargo entra entera y mucho más. Y cuando tienen ganas de visitarla solo es cuestión de abrir la tapa y entrar. En la casa interminable. Y la casa interminable. Y la casa interminable. Y la casa interminable. Que llegaron hasta el océano. Pero no se te vi. Pero no se te vi. Gracias.